Primero gimnasta y después taguandoca en la modalidad de Ponsai Free Style. Garnara Avilés se inscribe como la segunda cienfoguera que indisciplina diferentes intera equipos nacionales. De su paso al taguando nos cuenta. Yo empecé la gimnástica, ya después vi el taguando y me llamó un poco la atención y ya comencé ahí. ¿Estuviste en el equipo nacional de gimnasio? Sí. ¿Y también sigues ahora en el equipo nacional de...? Yo taguando. ¿Y qué te gusta más? La gimnástica me gustó más, pero la parte que tengo que hacer en el taguando de Free Style en parte se combina y por eso también me gustó. Aún en tiempos de pandemia, en las mañanas y en las tardes, Garnara cumple diariamente con su preparación para mantener su forma física y técnico-táctica. Los escenarios de entrenamiento han cambiado en tiempos de pandemia. Y aunque Garnara recibe las orientaciones de su entrenador del equipo nacional, su padre también ha asumido en alguna medida ese rol. Estoy tratando de guiarla y de incentivarla a que no deje de entrenar, que entrene por la mañana, que entrene por la tarde, como si estuviera en la escuela nacional. Ella no ha perdido un segundo de poder entrenar. Nosotros estamos todos enfocados en ella, en la de mamá, yo, el hermano, que también es entrenador de lucha. Y todo el mundo apoyándola y ayudándola para ver si podemos lograr algo de ella. Mi familia sí se ha enfocado mucho en mí. Permanente están arriba de mí, que yo entrene, los horarios, en cualquier ejercicio me están ayudando. La vida ha cambiado para todos, y más en este escenario tan complejo que se vive en todo el país. Pero la vida activa de un deportista es tan efímera que lo que se deja de hacer hoy es difícil recuperar de mañana. Por ello, siempre que se cumplan desde casa las medidas higiénico-sanitarias, aplaudo a quienes no renuncian a sus entrenamientos. Esta joven sin foguera es consciente de que en el deporte no debe dejar de prepararse cada día. Deportiva Primitivo González, Notisurro.